Música Amigos, amigas, amigues, bienvenidos Aquí estamos arrancando este nuevo bravo, gracias Gracias, bravo Aquí estamos arrancando este nuevo programa Con la producción de Enfocates de Barbestoy Tenemos una nueva oportunidad de vivir un rato Con todos ustedes, con un cóctel muy variado Aquí a través de ZTV Y de las redes sociales Fútbol femenino, atención, una cobertura increíble Y charlamos con una de las chicas goleadoras De la ciudad de Desarrollo El fútbol femenino vino para quedarse También la palabra y el arte De Carlos Baffoni Con algo que es muy interesante para poder compartir Con todos ustedes Y mucho más claro Así que a ponerse en el lugar más cómodo Y disfrutar de este nuevo encuentro de Coctel Social ¡Suscríbete! 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 jugando yo les diría que prueben que es un ambiente lindo que las chicas son muy compañeras que prueben en sumarse y van a ver lo lindo que se siente pisar la cancha y que toda la gente te aliente así afuera y más que ahora se está viendo tanto el fútbol femenino yo les diría que se sumen y prueben y van a ver que lindo que es y 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 si ganas mucho dinero algún día que te gustaría comprarte? una casa y un auto también, auto que auto? un Audi, yo que si un Audi? y con Boca se puede cual es tu sueño? jugar en Boca, en primera y en la selección y 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 Pero para bancarse eso que dijo, de ahí a que lo banquen, que acepten esa fórmula, hay que transitar un largo camino, el que falta es porque tiene ganas de desaparecer. El verdadero gozo del inconsciente es el sujeto desapareciendo de la escena. De la escena del super-yo, de los mandamientos, hasta el amor suele ser, el amor narcisista suele ser una cadena de mandamientos, se entiende, en vez de gozar del amor con Silvia y Truman no es nada raro que una pareja se ponga junta y empiecen a quedarse en todo tipo de delegaciones. A veces, como decía un colega Buenos Aires, un humorista, dice, yo no sé, cuando un tipo se enamora, cree que siempre tiene que empezar a trabajar en algo. Ponerse a trabajar, ¿no? Para la dama, ¿no? Para que sea feliz, para que se sienta bien, para trabajar, para darle plata. Todo eso, digamos, esas son normas. Entonces, cuando no es nada raro que alguien diga, bueno, yo me voy de acá, desaparezco, me borro porque me apodré. ¿No? De las demandas del otro. Eso es el goce del inconsciente. A Fálicis le puso Lacan, que se llama desaparecer del campo del otro, del campo de Cristo en este caso. Cuando Truman le dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y se va por la puertita. Ese es el goce del inconsciente. El otro campo del goce, es el goce fálico, de obligaciones, de la pareja, del narcisista, por supuesto, y todas las cosas que vienen, digamos, de lo que yo llamo el campo el goce fálico, el goce sexual, rompe con la idea fluidiana de la etiología sexual del inconsciente. La sexualidad pertenece al campo de las demandas narcisistas, ¿no? Deseo de ser amado por el otro, de que me ame, que yo lo ame, que me quiera, que se yo, que me realice, esas cuestiones que aparecen en los amores, en el amor narcisista, que terminan en una cadena de obligaciones, ¿no? La idealización fue una parte, digamos, Freud lo dijo claramente, el sujeto que ama. La idea, te enamoraste de la idea de... De lo que uno quiere ser, lo que es, lo que quiere ser, ese es el amor ideal. Pero luego, claro, se lo ha confundido, Freud no tuvo tiempo tampoco de vida para decir cuidado con ese amor que no es. Pero él se quedó allí pensando que el inconsciente, la etiología del inconsciente, o sea, la causa, era sexual. Y Lacan dijo, no, esa no es la causa, lo quisieron matar, lo expulsaron de la IPA, y sus propios discípulos dijeron, pero ¿qué estás diciendo? Es serio lo que dijo Lacan, no sé si se dan cuenta, ¿no? Porque hoy todo piensa que es psicoanalítico y que es una sexualidad. ¿No? ¿Cómo haces para que no te influyan los problemas de los pacientes? ¿Qué buenas preguntas me estás haciendo? Mirá, eso tiene que ver con otro mito freudiano, que Lacan tiró por la borda, de la neutralidad, neutralidad y abstinencia del analista. Acá esto tiene que ser un tipo que tiene que reflejar como un espejo lo que pasa en el otro, ¿no? No se entiende bien, pero lo dijo así. ¿Qué decir eso? Que el analista no debe ser tocado por los problemas del analizante, debe tener una actitud equilibrada, seguramente si tú fuera un psicoanalista o un psicólogo, le va a presentar un semblante del tipo que la tiene toda clara, ¿no? Que no está angustiado, que se vista correctamente, que no recibe nada en manito, ¿no es cierto? Esa es una caricatura del analista. El analista, a mí me pasa muchas veces que puede pasarme que yo me despierte a las 4 de la mañana preocupado por una paciente, ¿qué me ha pasado? No pasa nada. No pasa nada. Si no nos llega la problemática y lo que nos está planteando el analizante, que solucionan cosas graves y hacen una actitud, como yo no fui un camierto, no me llega, no me toca, se van a ir a buscar otro. ¿Por qué? Porque es insensible, no me dice nada. Es el analista mudo, que confunde la abstinencia con la mudez, con quedarse mudo, silencioso. No, creo que fue, es decir, un analista argentino que vivió en Francia, que dijo algo que es interesante, que es igualista a ese silencio en sí. Es una frase muy complicada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos hablando con un analizante en una sesión, podemos estar haciendo silencio mientras hablamos. ¿Qué quiere decir? Que estamos esperando, podemos hablar del tiempo, que esto, que yo vine para acá, y una conversación así como esta. Pero analista está esperando silenciosamente que surja realmente la cuestión de la humanidad. Está esperando que surja un sueño, que surja una asociación, un fachido. Pero, hacer silencio en sí sería la regla de abstinencia realmente. No quedarse mudo. No sé si me explico. Sí. Nosotros podemos hablar, yo hablo, y se habla mucho, hasta que de repente surge algo en la sesión, queda vuelta la cosa y empieza la sesión analítica. Es muy difícil de explicar, y es una pregunta muy importante, porque es un malestar muy común este. Que alguien viene muy angustiado y analista se queda mudo. Yo diría que eso directamente es mala praxis. Que estamos totalmente implicados. De repente, un analizante nos puede llevar, con esto, decía un colega, a la escena misma traumática infantil. De repente, un colega, a la escena planeta infantil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y cada vez que, por ejemplo, había un Papá Noel, un Reyes Magos o el mismo desfile de la fiesta del trío, yo iba realmente para ver las autobombas. Era por lo único que iba a esas cosas, porque era lo que más me gustaba en ese momento. Y ahora de grande, bueno, vivir un sueño realmente. Hola, soy Franco Menchaca, tengo 25 años y soy bombero voluntario. El primer incendio nunca te lo olvidás, es como, no sé, un futbolista el primer partido, en primera, lo que sea, el primer incendio. Yo tuve la suerte de, el año en que ingresé, fue un verano bastante movido en cuanto a salidas, y yo era uno de los cadetes más grandes, entonces, algunos pastizales, algunas cosas de esas, siempre, siempre me llevaban, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de, por lo menos, combatir algún incendio de eso, pero mi primer incendio como bombero fue un incendio de una vivienda, me acuerdo. Yo, hasta que no cumplís 18 años siendo cadete, no podés combatir el incendio. Entonces, yo cumplí los 18, y ese mismo día fuimos a un incendio de una casa. Uno trata de ir tranquilo, tenés compañeros que te apoyan con experiencia, que la capacitación que hacemos en el curso de ingreso dure un año, y eso realmente te ayuda también a estar tranquilo, a saber el rol que tenés que cumplir en cada situación que nos toca actuar, ¿no? En realidad, ya sabía que me gustaba porque, ya te digo que me veía, así que fue un apoyo total, nunca un impedimento ni nada por el estilo, así que fue muy fácil de esa parte porque ya sabían que de chiquito me gustaba. Y yo, al no tener, bueno, por ejemplo, acá tengo compañeros que tienen lazos familiares, como bomberos, tienen el padre, o tienen hermanos, o tienen tíos. Yo, por ejemplo, no tenía a nadie en ese momento, acá dentro del cuartel, como para motivarme a ser bombero, e igual me gustaba como si fuera bombero toda la vida. Dar la vida por el otro, por ahí uno lo tiene ya muy familiarizado, ¿no? Es como que para eso se capacita, para eso tenemos los equipos y materiales, para brindarle la solución a cualquier problema que resulte, que requiera de bombero, ¿no? Ya sea un accidente, un incendio, cualquier servicio que se nos convoque. Nosotros cuando nos convocan para un accidente o un incendio, una vivienda, y tenemos víctimas, sean de la edad que sea, siempre es terrible para cualquier persona. Por más que nosotros estemos preparados, capacitados para eso, siempre la verdad que es muy feo. Y sobre todo cuando hay víctimas que son chicos, chiquitos, eso te afecta un poquito más. Bueno, cuando suena la sirena, lo primero que quiero es llegar al cuartel, cambiarme, subirme al camión y salir a combatir el incendio o accidente o lo que se requirió, ¿no? Sí, dejamos, dejo todo lo que estoy haciendo y me vengo para el cuartel. Los toques de sirena en sí no tienen significado la cantidad de toques, ¿no? Puede tocar una, dos, tres, cuatro veces, que si toca tres o cuatro veces sabemos que es un incendio viviendo, un accidente o algo grave, ¿no? Pero bueno, y cada vez que se toca la sirena se junta el personal que llega primero y se sale a combatir el incendio con no menos de cuatro personas, que es la dotación mínima para prestar un servicio. Y depende de cada autobomba porque cada autobomba tiene sus especificaciones, ¿no? Tenemos cisterna, tenemos unidades de primer ataque, tenemos unidades de rescate, depende del servicio, pero vamos entre cuatro y seis personas en cada unidad. Si se requiere más apoyo, obviamente sale otra unidad. Eso sí, darlo por descontado, digamos. Sí, sí, uno trata obviamente que si hay víctimas, lo primero que se va a atender son las víctimas, ¿no? O sea, y bueno, después cuando lamentablemente tenemos víctimas que ya fallecieron, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que contener a la familia que está viviendo ese momento traumático, ¿no? Que no es nada lindo y bueno, estamos preparados también porque hemos hecho bastantes cursos de psicología en la emergencia, que la federación nuestra siempre está diciendo mucho hincapié en la psicología del bombero y eso nos ayuda mucho a subsanar esas situaciones, ¿no? Bueno, en el cuerpo activo somos alrededor de 45 bomberos. Después tenemos el cuerpo de reserva, que son alrededor de 20 personas, que son los bomberos que ya cumplieron su ciclo y se los convoca cuando es necesario. Y después tenemos la escuela de cadetes, que hay alrededor de 25 cadetes, que son los futuros bomberos, ¿no? Que va desde los 12 hasta los 17 años. Y como te decía antes, cuando cumplen 18 años pasan a ser bomberos, pasan a integrar el cuerpo activo, digamos. Hay mucho compañerismo, nos llevamos bastante bien todos, somos una gran familia, por así decirlo. Ya sabemos que tanto acá en el cuartel como en un servicio tenemos a alguien que nos va a respaldar, ¿no? Tenemos el apoyo de un compañero siempre atrás, ¿viste? Eso es realmente muy lindo. Una de las cosas muy lindas que tiene el bombero. De los diferentes llamados que me ha tocado ir, he ido, bueno, incendios, accidentes vehiculares, rescate de personas, rescate de animales, inundaciones, temporales, cuando hay viento. Y bueno, la rama del bombero, digamos, es muy amplia. Hacemos toda clase de servicio, como proveer agua, que por ahí eso no se ve tanto, porque asistir a la comunidad de esa forma, llenando los tanques, ayudando a los geriátricos. Colaboramos con el hospital levantando personas cuando nos convoca y nos necesitan. Bueno, en realidad me gustaría que cambie los llamados que son de gusto, digamos, que por ahí no hacen bromas, que de eso nunca faltan. Que la gente tome conciencia que realmente es un servicio de emergencia. Nosotros dejamos, cuando convocan por sirena, dejamos de trabajar, dejamos de hacer lo que estemos haciendo. Y por ahí llegamos al cuartel y nos encontramos que es una falsa alarma. Así que me gustaría que por ahí la gente tome conciencia un poquito de realmente de lo que es el trabajo del bombero y por lo menos esos llamados que no son de emergencia, que no tienen ninguna gracia en ningún aspecto, dejen de ser parte de esto. Para mí ser bombero, te lo paso en términos futbolísticos, es jugar en primera todos los días. Sabés que te levantás y sos bombero, para mí lo mejor que me puede pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, soy Jorge Lamberta, farmacéutico de la Comisión del Colegio de Tres Arroyos y hoy en el Espacio de Salud de Cóctel Social vamos a hacer una actualización de la gripe. La gripe, también llamada influenza, es una enfermedad viral producida por un germen llamado Haemophilus influenza, que es un virus que cada año afecta a millones de personas por contagios entre ellos, pero también es una enfermedad que no suele ser muy grave, pero en algunos casos debido a el tipo de población afectada o el estado del paciente puede generar que sea más grave y que incluso mortal en algunas personas. Por eso hoy vamos a comentar algunas cuestiones para prevenirla y para poder tratarla, sobre todo quienes tienen enfermedades crónicas. La gripe es causada, como decíamos, por este virus que año a año va mutando porque es un virus de tipo ARN, por eso hay que vacunarse anualmente, y que se contagia por las microgotas de saliva que son expulsadas y que se van contagiando de persona a persona porque además de las microgotas de saliva van partículas de virus. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando uno estornuda, que es uno de los elementos principales donde se expulsan esos virus, a hacerlo en el antebrazo, como todas estas medidas higiénico-sanitarias que estamos acostumbrados ahora para tratar de prevenir el COVID. Esas partículas que también caen sobre la superficie de la mesa, alimentos y demás, muchas veces cuando uno toma eso y se lo lleva a la boca, de esa manera también o se toca la nariz o los ojos, también se puede contagiar. Por eso es muy importante también esa prevención. ¿Cuáles son los síntomas que habitualmente aparecen con la gripe? Bueno, mucho dolor de cuerpo, algo de fiebre, mucho dolor de cabeza, somnolencia, dolor de garganta, frío, dificultades para respirar, vómitos y diarrea en algunos casos. ¿Cuáles son los síntomas que habitualmente aparecen con la gripe? En embarazadas y también en algunas personas que tengan patologías previas como pueden ser personas que fuman y tienen problemas pulmonares o respiratorios que pueden tener complicaciones que justamente cuáles son la bronquitis, la neumonía, la sinusitis. Para poder tratar esta enfermedad, básicamente se utiliza el criterio de tratar los síntomas, pero también existen antivirales exclusivos, pero es importante consultar al médico para no confundir la gripe con refríos, ni por supuesto con los síntomas del COVID, que para eso es importante hacerse el hisopado para descartar otro tipo de enfermedad. La vacunación este año ha sido un poco más rezagada debido a que si bien las vacunas llegaron en los primeros meses del otoño, que es donde conviene aplicar esa vacuna, luego como salió la vacuna del COVID y estaban dadas la primera dosis y se había atrasado un poco la segunda, muchas personas no se habían vacunado o no se han vacunado contra la gripe. Es importante tener en cuenta que luego de dar la primera dosis, luego de los 15 días, se puede aplicar la de la gripe y luego de la segunda dosis, también con 15 días de intervalo, dar la vacuna de la gripe. ¿Por qué es importante relacionarlo con esto que estamos hablando? Porque si bien la vacuna antigripal no cubre la enfermedad del COVID, sí evita complicaciones respiratorias, ya que generalmente cuando hay infecciones de tipo respiratorias en general, suelen a veces adosarse otro tipo de gérmenes que agravan el cuadro y generalmente terminan en internaciones. Entonces, si uno está vacunado con la vacuna antigripal, lo que puede hacer es reducir esa posibilidad porque nuestro cuerpo ya al tener la vacunación antigripal está preparado para que ni bien aparezcan estos nuevos gérmenes que pueden adosarse a un caso clínico, por ejemplo, de COVID, uno estaría más fuerte en sus defensas, preparado para poder sobrellevar esta otra enfermedad. Así que, muy importante tener en cuenta la vacunación antigripal y siempre con 15 días de separación con otras vacunas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!